Vamos a hacer ahora el plano de nuestra isometría explotada. La tenemos aquí, ya la tenemos definida como lo habíamos hecho en el video anterior. Aquí tengo la manera default que es ensamblada sin explotar y también tenemos aquí grabada una que se llama explotada 1 que debe de estar bien acomodada. Como siempre aquí tengo también el snapshot de acuerdo al orden de cómo esto se va ensamblando. Es muy importante eso porque la isometría explotada nos va a comunicar ese orden. Entonces esto ya lo tenemos salvado. Aquí tenemos las configuraciones. Aquí fue donde lo salvamos y demás. Estamos dentro del modo de era. Entonces aquí lo voy a cerrar, pero ya la tenía previamente salvada. Si yo vuelvo a entrar aquí, debo de volver a cargar y visualizar mis estados como yo los necesito. Ok, a partir de aquí es donde voy a sacar mis planos de ensamble. Un plano del montaje completo y otro plano de la explosión. Voy a salvar esto. Esta es mi ensamble. Se tiene que salvar con la configuración esa. Y ya que está salvada. Y ya que está salvado, voy a iniciar uno nuevo. Esta vez, bueno, estamos trabajando en pulgadas. Seguirá siendo en pulgadas, pero va a ser un plano. Le voy a decir ok. Y aquí está. Bueno, antes de irme al plano, me voy a regresar un poco al ensamble que lo tengo aquí y voy a ver si tengo asignadas todos los materiales en cada una de estas piezas. Me voy a ir a la pestaña de inspect y me voy a property managers. Este de aquí. No este primero, sino este. Aquí me aparece todo. Y aquí, por ejemplo, me dice que este perno no tiene asignado material. Por lo tanto, no hay una densidad especificada para este material. Entonces, bueno, pues puedo aquí seleccionar algún material. El retenedor también le puedo agregar otro material que yo quiera para el retenedor. Ok. Entonces, aquí le voy a decir que actualice todo. Ok. Y aquí, bueno, pues ya debo de tener todo con los materiales asignados. Voy a salvar para que se guarde todo esto. Así como lo tengo. Y me voy a ir al plano. Ahora sí, voy a continuar con mi plano. Tengo aquí mi hoja 1. Bueno, esta hoja. Le voy a cambiar el tamaño. Me voy a ir aquí dentro de background. Le voy a poner un tamaño doble carta. Aceptar. Y bueno, pues aquí me voy a acercar a mi hoja. Ok. Voy a darle un view wizard para traerme el ensamble, el montaje completo. Si me aparecen aquí nada más los archivos punto par, lo de los componentes, es porque aquí tengo definido que es hacia la búsqueda. Puedo darle aquí para que me aparezca lo que tenga yo como ensamble punto SM o podría yo ponerle por aquí, bueno, que me dé de todos los modelos de solidez. Pero en este caso, bueno, el que me interesa es el del ensamble. Lo selecciono y le doy open. Una vez que ya me lo trajo, voy a seleccionar aquí para acomodar mi montaje tal cual. Voy a poner mi vista front. Voy a cambiarle aquí a la escala. La quiero escala 1-1 en esta ocasión. Voy a colocar aquí mi primer vista. Aquí la segunda que no exceda el plano. Y aquí la tercera vista. Puedo colocar aquí una isométrica, pero este botón derecho para cancelar, esta isométrica, bueno, pues le puedo decir que quiero que sea más pequeña. La selecciono, le doy select para ya cancelar, la selecciono y en la escala le digo que sea 1 a 2 para que sea más pequeña y ya la puedo acomodar ahí dentro del plano. Bueno, me voy a las propiedades, como siempre, de esta vista para irme a display, bueno, no, aquí en caption para decirle que quiero que muestre la escala y el tamaño de un fuente .125. Le digo que aceptar y aquí está. Entonces, ahí ya tengo la escala de esa vista. Ahora puedo seleccionar aquí para que me muestre la escala también, en esta que sería mi vista principal, para que me muestre la escala a .125, aceptar y aquí está. Esta, bueno, pues es la escala que voy a mover para el pie de plano, para que no esté aquí, sino en el pie de plano, que es donde, que es la escala general de mis vistas. Entonces, bueno, pues la voy a acomodar, aquí me voy paneando para acomodar. Ok, ya que tengo esto, esta es una vista del montaje, son las vistas ortogonales de mi montaje tal cual como está. Entonces, las dimensiones que voy a poner aquí tienen que ver con el montaje general, no con el montaje de las piezas en particulares, porque para eso está el plano de cada una de estas piezas. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto ocupa ya con todo y el perno? Eso es algo que no lo tenía yo definido en ninguna otra vista. A lo mejor quiero saber o quiero mostrar aquí en mi plano cuánto mide hasta la placa separadora, aunque es lo mismo hasta el brazo. Cuánto ocupa, por ejemplo, bueno, que esta que sería prácticamente la misma, pero podría yo decirles, ¿sabes qué? O sea, esta es la misma que la de la válvula, pero podría yo tratar de acotar el ancho, por ejemplo, como hasta el brazo, al menos en ese ángulo, o acomodarlo a un ángulo completamente horizontal para ver cuánto sería lo máximo que ocupa. Puedo también aquí irme a Sketching, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí desde Home primero voy a colocar una marca de centro de aquí. Y ahora, ya que coloqué la marca de centro, pues ahora sí me puedo ir a Sketching para dibujar un arco, un arco a partir del centro. El centro me acerco aquí, ahí me aparece el endpoint o algo así, le doy la C de centro para que se vaya al centro. Y ahora sí, bueno, me acerco a esta parte porque lo que quiero es que sea a partir, ahí no del centro, sino de este punto, ¿no? Y aquí yo ya puedo, por ejemplo, dibujar hasta acá. Ese es mi arco, ese arco, como es geometría que no es de la figura, lo voy a seleccionar para cambiarle aquí. Para empezar, quiero que sea en líneas de centro y que sea más delgado, ¿sí? No quiero que tome tanto protagonismo. Entonces, a lo mejor aquí, bueno, yo quiero acotar mi radio que tengo a partir de ahí, ¿sí? Para que quede esto ya establecido cuánto es lo que va a ocupar de espacio con respecto a eso. Aquí tal vez me falte, por ejemplo, la altura. La altura de la válvula mariposa, que realmente es la misma altura del cuerpo, ¿sí? O podría yo incluso acotar la altura, que sería lo que ocupa de ahí hasta acá, ¿verdad? Cuando de toda la vuelta. Entonces, ahí ya tengo esto con sus medidas y demás, las medidas generales, las medidas de ya el montaje completo. Puedo irme aquí, darle botón derecho y lo voy a renombrar. Le voy a decir que este es el montaje, o le voy a poner generales, que son las vistas generales. Ok, ahora quiero hacer otra, bueno, hay que llenarle aquí todos los datos, no nada más la escala y demás, se pueden llenar más datos. Ahora voy a hacer otro plano, me voy a ir aquí, le voy a dar clic y ahí ya inserté otra hoja. Aquí voy a cambiar el tamaño, esta vez lo voy a cambiar a un tamaño C, un poquito más grande. El B a lo mejor se queda un poquito corto, un poquito pequeño. Lo voy a seleccionar o me voy a acercar aquí, porque ahora desde Home me voy a ir aquí también. En View Wizard, esto es lo mismo, la válvula, lo que quiero. Le voy a decir que OK y aquí, bueno, ya para que me empiece a cargar. Una vez que me la carga, no quiero mi válvula en una isométrica tal cual, sino que me voy a ir aquí a las opciones, al listado, y aquí le voy a seleccionar que quiero que sea la explotada. Le voy a dar OK y entonces aquí ya tengo mi isometría explotada. Le voy a decir que la quiero escala 1-1 y ahí ya está. Voy a acomodarla más o menos por aquí para que me dé oportunidad de poder poner los balones y todo el listado de partes, de piezas. Ahí está. Entonces, ahí ya tengo mi vista, mi isometría explotada. Ahora quiero poner aquí mi listado de componentes, el Bill of Materials. Voy a darle aquí en Part List y voy a seleccionar la vista esta, esta vista explotada. Esa es mi referencia de donde quiero que se obtenga el Part List. Y voy a darle clic donde quiero el cuadro. Entonces, aquí ya me está sacando mi listado de partes con cada una, está enumerando cada uno de los items. Está dándole el nombre del archivo, ese sería el nombre de cada una de las piezas, el autor y la cantidad. ¿Cuántos de estos lleva este ensamble? Los números están aquí en la parte superior y la cantidad en la parte inferior. Esto, bueno, pues yo puedo seguir modificando al respecto. Puedo seleccionar aquí mi listado de componentes. Le voy a dar clic aquí a la lista con la manita. Me voy a la pestaña de columnas y aquí estos son las columnas que tengo definidas aquí, que son cuatro, ¿no? Son estas de aquí. Voy a decirle que la de material, quiero que también me diga cuál es el material. Lo voy a seleccionar y le voy a dar doble clic. Entonces, ya apareció aquí. Ahora, igual y la masa de cada item, doble clic para que también aparezca. Entonces, si aquí le doy a aplicar, ahí ya quedó, ya se agregó. Entonces, bueno, puedo simplemente seleccionar y acomodar. Así como también esta vista la puedo darle clic y acomodar para acomodar en mi plano y que no interfiera una cosa con la otra. Recordando que, bueno, los planos se leen del pie de plano hacia arriba. Entonces, aquí voy a leer pie de plano y vamos a leer todas y cada una de las cosas que tenemos. Aquí tenemos la masa, material, cantidad, todo lo que nosotros queremos indicar. Aquí, bueno, pues vamos a tener eso. Vamos a tener las columnas. Si yo quisiera modificar el orden, que a lo mejor el autor lo quiero mandar hasta el final, le puedo dar move down para que se vaya hasta el final. Aplico y ahí ya está. Aquí está el nombre, la cantidad, material, masa. Si ese es el orden que quiero, bueno, pues está bien. Aquí podría yo ponerle un encabezado con, no sé, el nombre que yo quiera. Este es el estilo de los settings que estoy usando de acuerdo al estándar. Este es donde yo podría poner un encabezado. Si quisiera, como quiero que acomode. Tiene un orden ascendente o en orden descendente de abajo hacia arriba. Y cada uno de estos, si quiero que estén agrupados, cuando manejo ensambles, subo ensambles, cómo es que lo voy a manejar. Aquí tengo el item number, donde me da todas las opciones de lo que tengo. Ya saben, aquí puedo aplicar o simple y sencillamente aceptar. Eso es respecto a mi cuadro de datos. No se les olvide, también puedo aquí seleccionar y decirle que quiero que se muestre la escala, que es escala 1-1. O aquí yo puedo ir y escribir y colocarle aquí la escala de la vista. Así que es lo que yo estaría colocando un property text. Aquí me voy a ir a buscar del documento activo. Le puedo dar aquí escala de la hoja. Ok. Ok. Y ahí está mi escala. O sea, también lo puedo hacer de esta manera. Esta es la escala principal que tiene mi hoja. Entonces, no que me muestre por allá la vista y moverla, sino que aquí insertar la escala de la vista que estoy manejando. Igual también, si quiero aquí colocar con el texto, decirle que quiero colocar property text. Entonces, aquí me voy a ir a index reference para colocar la masa total de todo el ensamble, que es lo que tengo aquí. Entonces, le voy a dar y ahí ya está mi masa. Esta, bueno, pues es la suma de todo lo que tenemos ahí en el cuadro de datos. Y ahí, bueno, pues me está dando la masa completa. Ok. Entonces, por acá tenemos los balones. Los puedo seleccionar. Y en cuanto los selecciono, me da las opciones aquí de cada uno de estos. Si quiero el tipo de líder o si quiero que queden con una línea quebrada. Sí, esto, puedo seleccionar los varios y aplicar alguna característica en especial que yo tenga. Con la tecla shift, puedo agregar varios. Puedo aquí, por ejemplo, bueno, esta es la forma. Si tengo seleccionado uno, si tengo seleccionado varios, puede ser un círculo o puede ser cualquiera de estas. Dependiendo lo que yo necesite en su momento. Y también, bueno, aquí me está diciendo cuál es la numeración y aquí es el número, ¿no? Para ver cuántos tengo y cuántos son y cuál es la numeración que le corresponde. Aquí es donde yo puedo decir, seleccionar si no quiero que aparezca una de estas cosas. Esto, esta línea discontinua que aparece aquí, realmente me ayuda a alinear. Si la selecciono, aquí los tengo, aquí me aparecen estas opciones. Me ayuda a alinear los balloons para ver si van a estar de manera uniforme, separados. Si van a ser, o sea, dónde voy a iniciar, dónde va a estar el orden. Aquí tengo las propiedades, si las quiero, por ejemplo, en uniforme o quiero que estén alineados de una manera más uniforme. Aquí esto ya se movió para que sea más o menos la misma distancia entre uno y otro. O igual, y si no quieren que se visualice, se puede borrar y se quedan nada más con los balloons. Entonces, una vez que tengo ya todo, aquí puedo yo igual borrarle, más bien cambiarle el nombre. Lo voy a renombrar y le voy a decir a este que es la explotada. Entonces, bueno, esto lo tengo que salvar y lo tengo que salvar con algún nombre. Se salva como archivo DFT. Entonces, puede llamarse válvula mariposa porque ya es el ensamble completo o le puedo incluir ensamble. Ya sabemos que los DFT, bueno, pues son los archivos de los planos. Ahora, si ya terminé todo mi proyecto completo, entonces yo me puedo ir aquí a Data Management. Y después de esto me voy a ir a Design Manager. Design Manager me va a abrir esta otra ventana donde tengo aquí cada uno de los archivos, de los puntos par. Tengo el ensamble. Entonces, si yo quiero llevarme todo para transportarlo hasta otro lado, no sé, salvarlo en una USB o algo así, le voy a dar aquí Pack and Go y para empaquetar aquí puedo salvarlo como un archivo, un .zip. Si quiero incluir los dibujos, le voy a dar clic aquí. Esto, si quiero que todo se copie así tal cual, como un listado más bien en un folder o si lo tengo en subcarpetas y quiero mantener la estructura de ese folder. Cualquiera de los dos puedo seleccionar dependiendo cómo lo tenga, la complejidad y cómo los quiero transportar. Aquí voy a buscar para ver dónde voy a salvar. Una vez que ya localicé, digo, bueno, aquí lo voy a salvar, le voy a dar OK. Aquí ya está la ruta y le voy a dar salvar. Me aparece una vez que termina que esto ya es, ya se completó, que está muy bien. Lo salvé en otra carpeta diferente a la que tenía en otra localización porque se supone que lo quiero transportar. Y ahora simplemente le voy a dar aceptar. Me abre el explorador de archivos con la carpeta donde yo puedo, bueno, seleccionar. seleccionar, aquí adentro está un folder y visualizar aquí qué es lo que me estoy llevando, sí, qué es lo que estoy transportando. Una vez que ya terminé, bueno, le puedo dar aquí Retorto Solidez porque esta es otra ventana independiente. Me pregunta aquí, le voy a decir que sí. Otra cosa que puedo hacer desde aquí, irme, ya que regresé a Solidez, me voy aquí con el icono, voy a darle un save us para salvarlo como un PDF y poder imprimir. Me localizo en la carpeta donde quiero salvar y, bueno, pues le pongo un nombre, bueno, aquí lo tengo como DFT. Voy a cambiarlo a la opción de PDF para que se pueda salvar donde sea y le voy a dar aquí en las opciones. Y puedo decirle que los colores como Black y en lugar de que sea solamente la hoja activa, que sean todas las hojas o podría yo ponerle un especificar rangos o cuáles son las hojas que quiero salvar. O sea, aquí le voy a dar OK y aquí ya tiene el nombre, lo voy a salvar. Y ya que lo salvé, bueno, pues puedo abrirlo y aquí tengo las generales y tengo aquí, me voy en el mismo archivo, sí, son dos páginas y aquí tengo la isometría explotada con todos los datos.